Ante los altos índices de suicidio que se presentan en Campeche, la Secretaría de Salud Estatal ya ha puesto en marcha el funcionamiento de consultorios preventivos, cuyo principal objetivo tiene el de atender a pacientes con indicios de depresión o que hayan intentado quitarse la vida. Alfonso Cobos Toledo, titular de la Secretaría de Salud, destacó que estos consultorios fueron instaurados también ante el temor de la ciudadanía de acudir a un hospital psiquiátrico para recibir la atención adecuada. Hasta el momento, informó, se han instalado 114 consultorios en el estado, de los cuales 45 están en el municipio de Campeche, 14 en Escárcega, 15 en Candelaria y 10 en Ciudad del Carmen, municipios en donde la incidencia de suicidio es alta y a los que se requiere prestar especial atención. Para Tiempos Noticias.com, Omar Vargas.